Y es en clase de FREC, 1 de las 63 horas, haciendo la revisión de las preguntas del espacio del capítulo 7, con los alumnos aquí en la clase, en la clase de cámara, de las 4 semanas por la mañana. Y hoy es el 30 de octubre, la que está en el día de hoy, increíble. Yo me acuerdo cuando empezamos el año, que dije, este año va a ser muy largo. Este año va a ser muy largo, lo que yo digo hace tiempo, porque venimos los tiempos del proceso. Ok, entonces vamos a ver la revisión del capítulo 7. ¿Cuántas preguntas hay aquí? Ok, vamos. Vamos a la 1, que dice, la ley de vivienda justa de 1968, ¿cuántas preguntas hay aquí? En su versión modificada, prohíbe la discriminación por motivos de... Ok, primero y principalmente, ¿se acuerdan cuando yo les dije que la ley de ECOA era ICOA en la oportunidad, ¿de acuerdo? Y esa era la única ley que tenía la edad y el estatus, ¿de acuerdo? Civil, y tenía el recibo de ingreso, ¿verdad? ¿De dónde? De asistencia pública. Y te lo dije a propósito, porque te iban a pensar algo, donde te iban a poner la ley de vivienda justa, que es el Fair Housing Act, ¿verdad? Esto se llama Fair Housing. ¿Se acuerdan qué título era en los números romanos? Muy bien. Se llama title y ocho números romanos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? I was eight. Ok, por arriba de la definición por motivos de... Y te dije que el Fair Housing no tenía estas, que están aquí, que eran de ECOA, ¿te acuerdan? Entonces, si ya sabes que ECOA contiene edad y el estatus civil, no contiene la ley de vivienda justa. Pero te dice aquí, ¿qué contiene la ley de vivienda justa? Entonces, ¿qué es raza, color, nacionalidad, sexo, estado civil, edad? Ya eso lo escarifica. ¿Me explico? Porque no te está pidiendo el COA, te está pidiendo ¿qué? El Fair Housing. ¿Raza, color, religión, edad? ¿Estás viendo? Se lo escarifica. ¿Raza, color, religión, sexo, origen, nacional, estatus, familiares, discapacidad? Suena bien. ¿Raza, color, edad? ¿Lo ves? Oye, ¿cuál se quedó? ¿Viste qué fácil es cuando te acuerdas de la manera de estudiar? Si ya te acuerdas que el ECOA o el COA es la única que tiene que edad, el estado civil y el activo de ingreso, por supuesto, la ley de Fair Housing no lo tiene. ¿Me explico? Y si ya tenemos la respuesta que tiene una de estas, que no está en Fair Housing, ya la quita, la elimina, va a clicar. ¿No? Vamos aquí. Un corredor ordena a sus vendedores asociados que hagan algo ilegal. ¿Qué tiene que hacer los vendedores asociados? ¡Acerlo, ¿verdad? No, por supuesto, si alguien, tal cual tú trabajas, supongo que te pide hacer algo ilegal, ¿qué tienes que hacer tú? Dos cosas. Uno, decide que no, y agarrar y correr. ¡Sálte de ahí! No te quedes en esa agencia. Incluso, recuérdala. Porque yo recuérdala si me querían hacer algo ilegal. Yo recuérdala. Ok. Entonces, no cumplir la orden y buscar un nuevo empleador, eso suena buenísimo. Seguir las instrucciones de su corredor, dado que ese es su empleador. Por favor, ¿quiere decir que tú tienes que hacer cosas ilegales? No. Más bien, no lo hagas. Pedir que esas instrucciones sean puestas por el tiempo, no lo voy a decir como ilegales, no lo voy a hacer, porque tiene algo. ¿Me explico? Y buscar un nuevo empleador, eso está bueno, pero quiere la que está preparada, que no lo harías. ¿Quieres mejor? Entonces, si es buena esta respuesta, más no es la más completa. Y así te van a hacer el examen. Te van a poner una respuesta que no sea buena, pero no sea la más completa. Eso es lo que vamos a venir arriba, y decir que la A es la más completa, porque primero tengo que decir que no voy a cumplir el otro. Y después me voy a cumplir el otro. Pero se conteste que no. ¿Estamos claves? Muy bien. Seguimos. Uy. ¿Estamos claves? Ok. Vamos a alcanzar a bajarnos un poquito. ¿Estamos mejor? Sí. Ok. Con calma. Un comprador de acroamericanos ya es oficina de un comprador A. Y puede que le guste en casa de los vecindarios de gente afroamericana. El comprador informa al comprador que le gusta la casa sin tener en cuenta las características franciadas del vecindario. El comprador ve casas en ciertos vecindarios de acroamericanos y algunos vecindarios de caucásicos. El comprador se interesa en dos de las casas las cuales están enriquecidas expedientemente a afroamericanos. Si el comprador hubiera seguido las discusiones iniciales del comprador hubiese estado en vivo cierre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay una plástica de seguridad. Ok. ¿Por qué? No. No. Llevas y dices ok, también. Hoy, me te llevo. Es casi criminal. Primero, no puedes hacer eso. Pero me lo dijo que me lleve en mi lugar. ¿Que me llevo para allá? No. No puedes. Tienes que consultar. Primero, tienes que ir con el libro. Es que yo tengo una casa que te vas a suscribir y te vas a suscribir en el vegetal que tú quieres, pero no particularmente él te lleve. No. Te voy a llevar en todos. Y tú tomas la decisión. Esa es la mejor manera de hacerlo. Porque si tú vas directamente a un lugar afroamericano, ¿qué va a pasar? En ese mismo instante está pidiendo la ley. ¿Ok? Estás asumiendo que tienes que llevarlo solamente ahí porque te lo está diciendo, pero no se está diciendo neográficamente. Se está diciendo por una clase que está protegida. ¿Ok? Pues eso no puedes. Habrían creído las leyes federales, pero no la ley. Aquí son todas las leyes. Es un libro. Hay que, olvídate que esto porque no es una de la por la otra. Pero no, eso no lo es. Habrían creído la ley de derechos civiles y la ley de la por la y su licencia de prensa sometida y y y y y y y y. ¿Ok? Eso se ve bien. Se ve bien. No habrían creído, por supuesto, eso no es correcto, y no habrían creído. Ya esto es Marte y miércoles. Perdón, Marte y Búpiter. ¿Ok? Y entonces aquí, para todos ustedes que me están oyendo en casa, cuando digo Marte y Búpiter, es porque yo siempre te digo que hay dos respuestas de las cuatro que provienen de otro planeta. Que ya puedes descartar. Y es más fácil que tomes una decisión de todos porque tienes aumenta tu posibilidad de tener un 25% que no son 50% trabajan la correcta. ¿Verdad? Entonces, la C no es, la D no es, la A no es, ¿cuál es? La B. B de bonito. La cinco. Una iglesia metodista tiene una casa de retiro para sus miembros, nursing home, y ellos no admiten, o sea, la iglesia, no admite a nadie en la casa que no sea miembros. ¿Es una violación de eso? No. ¿Por qué? Porque lo están discriminando por una clase. Acuérdate que esas eran excepciones. Acuérdate que los estudiamos con excepciones. Las excepciones eran los clubes privados y las iglesias. ¿Se acuerdan? Muy bien. Entonces, es una violación, es una violación, es una violación. ¿Es una violación, muchachos? No. Entonces, no es correcto, no es correcto, no es correcto. No es una violación, la A es no B. Muy bien. Pero, por supuesto, tenías que saber que no era una violación, porque las excepciones son las dos, los clubes privados y los y las iglesias. Muy bien. Una pareja, seis, afroamericana, quiere una casa en un sector afroamericano. ¿Qué tiene que suponer el licenciado? O sea, alguien le está diciendo, mira, yo quiero una casa en un sector afroamericano. ¿Qué tiene que suponer el licenciado? Ah, el licenciado se debe quedar callado. Bueno, el que calla otorga. Quiere decir, no te puedes quedar callado. No. No se lleva afuera. ¿Qué más creyentes se están refiriendo a la arquitectura afroamericana? Sí, eso puede ser el licenciado. Quiero ir a un sector que no sabemos por qué la arquitectura afroamericana es diferente. ¿Puedes pensar eso? Todavía tengo mis dudas, pero sí podría ser, ¿no? Podría ser. No hay sectores afroamericanos y por lo tanto no hay que suponer nada. Eso es decir, sí hay sectores afroamericanos y sabes que existen pero no puedes decir. Es una protección y a eso no. Y no hacerle caso y mostrarle propiedades en donde el licenciado le parezca mejor. Donde el licenciado le parezca mejor se llama conducción. O sea, el licenciado está conduciendo donde nadie le da la mala a sus clientes. Eso es ilegal. Y no hacerle caso significa no llevarlo desde el cliente que le está diciendo o no tomar en consideración lo que le está diciendo o si está diciendo algo grave no decir nada al respecto significa callar también y atorgar. Entonces, no. Me deja una única respuesta. ¿Pueden checar en la final de la página? Ah, sí. Sí, la que está mal porque tiene dos. No hacerle caso es como ignorar que sí hay un problema y es callar y atorgar. Y el licenciado le parece mejor significa o no, yo no puedo conducir a mi, me parece. No, yo me pido que yo vaya. Muy bien. ¿Hasta ya estamos bien? Ok, vamos a la próxima y yo. Perdón, a ustedes, a la próxima. Un arrecatario no, un arrendador. No, ¿no? Las tres. un arrendador decide imponer un reclamo de daño en el depósito de la arquea de su inquilino. ¿Cuánto él tiene que significárselo? Ok, aquí dijimos que habían dos fechas, quince días, si no hay reclamo, ¿verdad? Y treinta días si hay reclamo. ¿Y cuántos días tiene el inquilino para responder? Quince días a responder. el inquilino el inquilino tiene quince días para responder. Doce, quince, quince y treinta. Eso es lo que es cuando se trata de la ¿y qué ley es treinta? ochenta y tres. Muy bien. Entonces, no hay quince por ningún lado. ¿Cuál es el único? Treinta. ¿Cifo? Excelente. ¿Qué es veintiún días? ¿Cómo que hay? No, en éxito no es nada. ¿Pero qué ley te dice que tienes veintiún días? Dos casos y si los has visto, no se me ha dicho, pero si los he visto. Dos casos, veintiún días. ¿Cuándo tú caso número uno aplicas para una licencia licencia y el libro? ¿Cuánto tiempo tienes para solicitar una audiencia que tú lo jueves para el dejamiento presentable de casos? ¿De qué unidos? ¿Está lo claro? y esto es sin licencia. Ahora, el otro ejemplo es con licencia. Entonces, en este ejemplo lo estás aplicando, estás en un proceso formal, ¿cuál es el proceso formal? Donde tenés la cartilla. y entonces te acusas, en el proceso normal, te acusas y tienes que defender ¿cuánto tiempo tienes para solicitar una audiencia en frente de los jueves para defender los tribunales? Yo te sugiero, y eso es algo que vamos a hacer para el próximo año en el libro, se lo voy a mencionar al profesor José Antonio, voy a hacer una tabla, yo te lo sugiero siempre a los alumnos, pero la idea es hacerte el trabajo un poquito más fácil, no tanto como para que hagamos el examen por ti, pero tiene que estuviera. entonces vamos a hacer una tabla de días o fechas y fechas. Y esta tabla de días y fechas la tienes que ser tú en la parte de la parte del libro. Cada vez que dice una fecha, tú le puedes leer, por ejemplo, ahorita, te vamos a ver que el 10 días que te expliqué, el 10 días, ¿cuándo usted aplica el 10 días? Si tengo una aplicación que me niega, yo tengo derecho a solicitar enfrente de un juez que me escuche y cuánto tiempo tengo para solicitar eso, desde el 10. ¿Sí me explico? O me están haciendo una aplicación formal, ¿cuánto tiempo tengo para defenderme? Desde el 10. ¿Estamos bien? Y aquí, ah, aquí también, porque tenemos 15, 30 y 15. ¿Qué son 15? 15 días son si el arrendador no tiene que hacer ningún reclamo, entonces le devuelve el depósito dentro de 15 días al inquilino. Si va a hacer un reclamo porque me hicieron algo en el lugar, tiene que informarle dentro de 30 días cómo, a qué va a retener y por qué lo va a retener. Y, de igual manera, ¿quién se puede defender el inquilino? Diciendo que cuando tengo 15 días para decir no soy de acuerdo con la libertad. ¿Me explico? ¿Y qué son que se está diciendo? ¿Sí? ¿Qué son? ¿Qué son? Muchas cosas ¿Cómo dicen que? Muy bien, muy bien. Para informar a Fred o de mi PR que te mudaste. Pero no que te mudaste de otra dirección de la ferida porque son 10 días. Muy bien. ¿Porque te mudaste de dónde? Fuera. ¿Sí? En la ferida. Fuera. Y fuera de la ferida significa en otro país o en otra ciudad o en otro estado. que fuera de la ferida o en otro país. ¿Vamos a ver eso? Estoy tratando de ver si hay que ser con ellos y hay que ser con ellos. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué tipo de violación? ¿Qué tipo de violación? ¿Qué tipo de violación? ¿Qué tipo de violación? Excelente. Me gusta. ¿Cuándo la violación? Menor de segundo grado. Muy bien. ¿Viste cómo estás? Tu cabeza, tu mente, tus neuronas están poniendo, ¿crees? ¿Dónde está? Aquí, me lo dijeron aquí, hasta el día lo está dedicando. La razón con la cual no haces bien el examen es porque sí memoriza las cosas pero no sabes cómo sacar el recurso de la para escribirla. Ese es el problema que tiene que hacer. Entonces, para hacer eso bien tienes que almacenar los compartimientos. Imagínate que hay, tienes un gantón, un gantón es un warehouse, con más de, ¿cómo se le parece que sean? 30 campos de fútbol. Imagínate 30 campos de fútbol y eso es tu gantón y se le da. Y tienes estampos. Empiezan a imaginar las cosas en el distante exactamente por el que te proponen. si tú vas a poder deshacer el socio para que lo estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí. Igual es como una cosa. Si tú estás en tu casa y no eres ordenado y eres un desordenado, así es lo que te pones igual. Así es lo que te pones. Las personas que son más inteligentes tienen un orden en su vida. Un orden. ¿Ok? Entonces empiezas por el orden físico que después te va al orden mental. ¿Ok? Porque ordenado en internet no significa que no eres inteligente, no lo significa. Simplemente no tienes la disciplina para poder memorizar correctamente. ¿Ok? Ok, vamos a las a las otras dos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Sí, profesor, vamos a ver todos los números. Siete. Un comprador pide a un vendedor asociado, a su vendedor asociado, que le apuesta propiedad en el segundo escenario compuesto predominantemente por una minoría ya por una minoría significa que es una minoría ¿Por qué? Por una por orden, por nacionalidad o por raza o por ya es una clase protegida lo que está diciendo. Antes, hasta durante esto, el vendedor asociado debe contestar, o sea, es un deber de contestar ¿Qué cosa? Yo me encargaré de mostrar de aquellas propiedades en mis ratos niños. Esto es un error que son de su cosa. Claro que sí, con muchísimo gusto. Yo no puedo limitar mis demostraciones a un solo tipo de mensurario. Suena suelito, ¿no? Esto no es delito ya que el comprador fue el que pidió que se le muestre el tipo de comunidades. Si el comprador te pide que le muestres algo y está violando la ley, el hecho que tú no permitas violar la ley también. ¿No? Entonces tienes que informarle que no lo puedes hacer y entérmete la ley y te quedas bien. ¿Dónde están los cuerdos? La 10. Muy bien. Y para ustedes ahí en casita, pues, saben que eso es correcto porque es correcto porque ya no lo es y es que no lo es. La 10. Un corredor le comenta a un grupo de propietarios del acercamiento de personas de otra raza a su vecindad. O sea, en la cuadra había armonía. y entonces llegó alguien a romper la armonía en la cuadra. ¿Cómo se llama romper la armonía en la cuadra? ¿Rompe cuadra? ¿Estamos claro? O sea, a veces quiero que veas qué tan fácil es. ¿Ok? Entonces pasa de rompe cuadras que es lo fácil. Y es algo legal y legal. ¿Ideal? Muy bien. Por favor, toma nota. Línea Rioja tiene que ver con bancos o prestamistas. Rompe cuadra tiene que ver con dueños o vendedores. ¿Ok? Vendedores. Conducción tiene que ver con compradores. políticos. Y con políticos que no dicen la verdad y coluden en sus declaraciones. Es smart bien. Bueno, puede ser un broker que también a un momento no diga qué cosa. ¿Sí estamos claros? Línea roja, redlining, son bancos o prestamistas, los dueños serían rompe cuadras y conducción steering serían los commodities. ¿Estamos bien? ¿Perdón? La colusión es algo que estás coludiendo con un proceso, con un procedimiento. Por ejemplo, decían que Trump estaba coludiendo con las investigaciones o sea, los pocos están interviniendo interviniendo con los los procedimientos con las averiguaciones. No, derechos civiles no, debiliendo justo. ¿Sí? Medio derecho civil, siempre hay una historia que chocaste. y de fair housing, que sería la ley de vivienda justa, esta es una violación. Son violaciones de ley de vivienda justa, gracias por decirlo. Y por cierto, aquí no tenía que decir, no, pero esto es ley de vivienda justa. Y este ley de vivienda justa fue un año espectacular la que fue que quedó en el 1968 porque fue el año donde nos siguió. Por cierto, en marzo. Y por cierto, en junio de marzo. Y por cierto, y por cierto, casi a las dos de la M. y por cierto, oye, de verdad eso, ¿tienes algo que ver? 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 ok, entonces te voy a explicar. Hay la ley de 1866, 102 años más tarde, más tarde, 1968, y 20 años más tarde, 1988 se llama el amén 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 significa el algo que se agregó una enmienda eso es lo que creyó una enmienda y en la enmienda se pusieron dos clases que las dos clases fueran que hándicap y familia o o o sea, hándicap es el impedimento físico o mental y familia o estados es cuando tienes expliqué que está la lulita con una barrigota ¿verdad? y entonces el bebé desde el momento de la concepción hasta que el niño tenía 18 años y fíjense que ese es el remedio de los estados y expliqué también el porqué que los prestamistas no le estaban haciendo préstamos secretarios porque si estaba embarazada la persona o tenían que tenían hijos no iban a tener el ingreso de la otra persona entonces posiblemente iban a ser default en el en el presto un prospecto contacta un y le dice que está interesado en comprar una cantidad en un barrio latino que cueste entre 90 mil y 80 el corredor termina la fecha de una cita para mostrarles que tienen dos barrios latinos que se pueden afirmar se han violado las leyes se han violado el acta se han violado o no hay delito ok entonces si se ha violado verdad el corredor termina la fecha de una cita para mostrarles propiedades de dos barrios latinos o sea él está siguiendo lineamente está fallando quiere decir que si ha violado que leyes se han violado solamente la ley de la cita porque barrio latino sería nacionalidad ley de vivienda justa entonces se han violado leyes federales pero no la ley licenciatura de bienes raíces referida es muy difícil que no viva la ley de la ley de la cita como parte de la ley de bienes raíces se han violado el acto de derechos civiles y la ley de licenciatura de bienes raíces y su licencia puede quedar esa si es correcta por cierto esta es una pregunta de leyes la muerte ¿se acuerdan cuando se mencionó? que casi siempre cuando tienes leyes y tienes que sacar un pedazo de la ley para poner no después no puedes simplificarlo no puedes eso mismo tienes que usar el y eso es la maturada ¿ok? ¿y nos falta cuántas? tres la ocho la nueve y la doce entonces vamos a las ocho cuando la ronda la casa hubo un infante depósito de garantía ¿cuál de los siguientes denunciados es el verdadero depósito de garantía ¿cuál es el verdadero en relación a los depósitos de garantía en los contratos de alquileres residenciales? ah los arrendadores pueden quedar después los intereses generados por el depósito de garantía y devolverlo cuando finalice el contrato eso está muy mal sí pero se puede ser bajo una condición y no está la condición ahí entonces ese está más vello o sea no dice todo está incompleto si el ahorita ya ahorita lo vamos a ver porque lo quiero decir pero viene la respuesta donde lo pudiera hacer si el endor coloca el dinero el inquilino en la cuenta que gale interese todo nada todo nadie no son palabras que están en respuesta que son correctas están respetando nada todos los intereses que pertenece al inquilino los arrendadores no pueden colocar los depósitos de garantía de los inquilinos de las cuentas personales a menos que pongan un número de garantía adecuado que nosotros llamamos paciencia ¿puedes? ¿ok? entonces hasta ahora llama la C y la D dice los arrendadores deben colocar los depósitos de garantía en cuentas que no ganen interés pueden pero no deben eso no se dice a menos que lo determinen pero te expliqué que el depósito no le pertenece solamente al contrador que le pertenece al vendido bien o si habla de un arrendamiento el depósito le pertenece a qué al no al que está arrendando que se lo está arrendando por si acaso él destruye en la casa y del lado se lo tiene que devolver y dijimos por qué no se nos devuelven muchas veces porque ya se los comien no tienen apartado para devolver pero no se le inventan cualquier cosa que hicieran eso pasa y ahora vamos con la un día lo hicimos no vamos ahí está vamos si un arrendador quiere mezclar los depósitos de garantía de un inquilino con su propio dinero ¿qué es lo que debe hacer? me gusta la respuesta de nada ¿qué te deja decir nada? que no es no es o en ningún caso ¿de cómo no? ¿sí me explico? ¿debe adquirir un boli de artigo o debe colocarlo en la cuenta personal? pero te está diciendo que lo va a apostar ¿cuánto lo va a apostar? entonces el arrendador es el gobierno de me explico ¿sí me explico? ¿qué es lo que debe hacer? y debe adquirir un boli de artigo en el condado en el county court del condado es cierto el examen del estado es tan ingenioso que te van a decir como ya sabes que es un boli de artigo que tiene que pedir te va a decir porque tiene que pedir un boli de artigo en la notaría pública ¿qué vas a poner tu asesores en la notaría pública? no no es en la notaría pública ¿en dónde es? en el condado ¿qué es? en el county no hay en la notaría pública county porque te pone la notaría pública esta no es están tirando ahí una conchita de gran boca que te va a dar ¿ok? pero por eso tiene que ver que su padre está diciendo que no que no va a dar a ti ¿ok? Hayley el cometa no Hayley la propietaria de una casa ubicada en 5600 calle Wado recibe un depósito de garantía Hayley cuenta con tres posibles alternativas para repositar la garantía de un inquilino ¿cuál es una forma incorrecta? no pierdas de vista como te piden ¿cuál es la forma correcta? esto significa ¿cuál no es? y esto sería ¿todas son correctas excepto o sea esa podría ser las tres maneras como te hagan esta pregunta ¿cuál no es? o ¿todas son correctas excepto? o ¿cuál es incorrecto? ¿sí? Depositar el depósito de garantía en un banco de la salida en una cuenta que genere interés y darle el 75% del interés analizado al inquilino o el 5% de interés simple oye se ve más completa se ve bien se ve que dice eso ¿verdad? pero no estamos viendo la que es correcta estamos viendo la que es incorrecta entonces esta sí es correcta poner el depósito de garantía en una cuenta de un banco de la salida que no genere interés es una alternativa también fijar la fianza con el oficinista del tribunal del condado eso también está bien ese es el county court ¿sí? county y después poner el depósito de garantía en una cuenta de cualquier cualquier significa lo que sea el que sea de la mano el que sea cualquiera y es vestido lo que cualquier entidad financiera no puede ser por ejemplo los bancos mutuales ¿puedes poner los bancos mutuales donde vayan a estar poniendo o comprando bonos en la bolsa esos bonos y después tienes los las seguros ¿verdad? compañía de seguros ¿puedes hacerlo? un poco no se puede en bancos o compañía de seguros ¿qué pasa si no pones el encolcho en bancos? o el banco que es tu concho seguro claro mattress bank lo pones de mano de tu chumbo pues lo tienes que poner una porque imagínate después dicen me lo regalo no puedes ¿ok? ¿estamos claves? bueno tú ya fue el que nos estabas escuchando en este repaso queremos decir que este fue las preguntas del capítulo siete así que me despido de ustedes su humilde servidor el profesor Pablo López y con gusto nos estaremos viendo la próxima edición muchas muchas dichas no best de estar Gracias por ver el video.